Fueron tus ojos, los ojos valientes clavados en mi Clavado en mi Fueron tus ojos, los ojos valientes clavados en mi Clavado en mi Yo de reojo miraba impaciente hasta verte venir Yo de reojo miraba impaciente hasta verte venir Despertaron mis sentidos, esos que estaban dormidos por el daño del ayer Y ahora no veo el peligro contigo y vuelvo al querer Fueron tus cosas, las cosas perdidas que pude sentir Que pude sentir Fueron tus cosas, las cosas perdidas que pude sentir Fueron tus cosas, las cosas perdidas que pude sentir Que pude sentir Y tan hermosa tu voz, escondida sensible y sutil Y tan hermosa tu voz, escondida sensible y sutil Despertaron mis sentidos, esos que estaban dormidos por el daño del ayer Y ahora no veo el peligro contigo y vuelvo al querer Fueron tus besos, los besos más dulces que siempre esperé Fueron tus besos, los besos más dulces que siempre esperé Mientras yo preso queré del perfume que había en tu pie Mientras yo preso queré del perfume que había en tu pie Despertaron mis sentidos, esos que estaban dormidos por el daño del ayer Y ahora no veo el peligro contigo y vuelvo al querer Fueron tus manos las manos seguras Que con discreción Que con discreción Fueron tus manos las manos seguras Que con discreción Fueron tus manos las manos seguras Que con discreción Que con discreción Acariciaron mi piel con ternura Buscando un amor Acariciaron mi piel con ternura Buscando un amor Despertaron mis sentidos A esos que estaban dormidos Por el daño del ayer Y ahora no veo el peligro contigo Y vuelvo a querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!